El legendario cineasta italiano Bernardo Bertolucci, quien dirigió películas como El Último Tango en París o Novecento, murió este 26 de noviembre en Roma a la edad de 77 años y informaron medios locales. Enfermo desde hace tiempo, Bertolucci ganó en los 80 del siglo pasado el Oscar como Mejor Director por la Cinta, El Último Emperador, mientras que en 2007 le fue entregado el León de Oro a la carrera en la Muestra de Cine de Venecia y en 2011 la Palma de Oro honoraria del Festival de Cannes. Nacido en la ciudad de Parma, hijo del poeta Atilio Bertolucci y hermano del también director Giuseppe, fallecido en 2012. La última cinta dirigida por el cineasta fue Yo y tú, basada en la novela homónima de Nicolo Amaniti. Según los medios, Bertolucci falleció a causa de una crisis respiratoria. Notimex.